Vamos a hacer un breve recorrido por lo que es la marcha de este Día de los Niños de Kinder y Preparatoria para que conozcan como vienen desfilando cada uno de ellos así que vamos a hacer un breve recorrido hasta allá al final de la marcha para que ustedes puedan apreciar todas las bandas de paz que se han preparado para este día muy especial pueden ver la cantidad de padres de familia que se han hecho presentes para presenciar a sus hijos pueden ver la cantidad de padres de familia que se han hecho presentes este día esperamos que sea de su agrado esta cobertura especial que tenemos acá tenemos el complejo educativo católico San José con participación con los peques del colegio con los peques del colegio San José se puede ver la gran cantidad de personas que hay en esta oportunidad tal vez ven algún conocido, familiar o amigo en este fragmento de video que vamos a tomar pueden ver que hay muchas maestras acá vamos a seguir con nuestro recorrido colegio pues es este es nuevo la aquí 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 Acá vamos tomando este pequeño recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me quedas que tal! ¡No, me lo mandó! ¿Ya? ¡Hola! ¿ legislative? ¡Ahí nos vemos! ¡Ya sé! Hola 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 Vaya 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 Vamos a traspastar las barreras acá, como pueden ver improvisando un poco, así es como se ve, así es como podemos apreciar el ambiente acá, y podemos acercarlo ya al colegio Bustamante, y podemos acercarlo aquí al colegio Bustamante, que no como el área que está construida, y podemos acercarnos al colegio Bustamante, y podemos acercarnos al colegio Bustamante. A la red de los cuerpos, ¡Vamos! Aquí tenemos el Centro Escolar ¡Vamos! 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 Un saludo a toda la gente de Primavera que van a ver aquí su escuela espalvularia Son muchos los que son de Primavera así que hay muchos conocidos que están Este es un breve recorrido a lo que estamos haciendo en Sevilla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Aquí tenemos el Complejo Educativo Católico la Doctora María Julia Hernández ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Qué escuela es? Centro Alcolar Emilia Merche. Un saludo para todos de parte de Emilia Merche. Gracias. Bueno, y es así como estamos sobre la avenida Delgado, frente al nuevo Le Café. Como pueden ver, ya esta es de las últimas bandas del caserío Las Tanzuelas. Un saludo a todos los de la comunidad. ¡Venga! 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 Esperamos que este video reportaje les sea deslogrado. Como siempre Jason Galvez llevándoles un poquito de nuestra tierra a El Salvador. Aquí hay muchos niños, rostros. Vamos a ver. Acá seguimos con el caserío, el cerrito. Un saludo. a los perritos a los amigos familiares saludos a los de la comunidad del Macan saludos a los peques